Bienvenidas y bienvenidos a Ya lo dijo la Corte, el programa en el cual analizamos, comentamos, debatimos sobre las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo en Revisión 245-2022, un caso muy importante y diría yo de extrema actualidad para el presente, para el futuro, porque lo que aquí la Corte nos indica es si se puede ejercer o no, ya nos lo platicarán nuestros invitados, el derecho de petición, es un derecho humano, es un derecho fundamental, a través de las redes sociales y específicamente de esa red social que es Twitter. Bueno, se puede, no se puede, se puede de determinada manera, en fin, ya lo escucharemos de voz de nuestros invitados. Y para efectos de la comprensión de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Guillermo López Andrade. Muchísimas gracias Miguel por la invitación, eres muy amable de tomarnos en cuenta para compartir este caso tan polémico. Gracias por estar aquí, muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Carlos Gudiño Cicero, bienvenido Carlos, bienvenidos Guillermo. Gracias por la invitación, también es un verdadero honor estar aquí. El honor es para nosotros de recibirte Carlos, y quiero empezar contigo porque si bien es cierto, se trata de un amparo en revisión, pues, la diferencia por ejemplo de un amparo directo en revisión, que ya llevó algunas otras instancias, o un recorrido prosal más dilatado probablemente, pero también aquí importa mucho conocer, Carlos, y ahí es donde te pido que nos ayudes, pues, cómo surge el caso, cómo surge, cuál es el contexto fáctico, y luego cómo el caso es que llega a conocimiento de la Suprema Corte, si fueras tan amable. Con mucho gusto Miguel, mira, esto deriva de un juicio de amparo indirecto, en el que el quejoso, ¿qué pasó? El quejoso realiza una serie de tweets, tres tweets, dos por, digamos, por la plataforma normal, y un mensaje privado, el llamado DM de Twitter, al ayuntamiento de Guadalajara, solicitándole, bueno, en uno le estaba solicitando el apoyo al ayuntamiento para que hiciera una revisión, una verificación, en una calle en la ciudad, que había estas personas que apartaban con botes lugares de estacionamiento. En otro también solicitó que se pusiera un concreto hidráulico en el pavimento de la avenida, cerca de donde él vivía, incluso en ese caso específico, que fue el mensaje directo, el quejoso, queriendo hasta, pues, yo creo que curarse en salud, presentó una fotografía de su comprobante domicilio para demostrarle al ayuntamiento que sí vivía ahí, que sí era vecino de esa zona, para demostrar un cierto interés, ¿no?, en tener este repavimentado con este pavimento hidráulico, que le llaman. Y en otra también estaba solicitando, más específicamente solicitando, cuál fue el presupuesto que utilizó el ayuntamiento para remodelar un tramo en una de las avenidas principales, ahí en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué pasó? El ayuntamiento de Guadalajara no contestó, ni el mensaje privado, ni las menciones en la plataforma, y se va al juicio de amparo indirecto por una violación al derecho de petición y al derecho de acceso a la información. También, bueno, los trámites en la admisión, se requiere el informe justificado al ayuntamiento, y el ayuntamiento de Guadalajara lo que hace es decir, no existe el acto reclamado, porque la plataforma de Twitter no es el medio idóneo para que nosotros estemos contestando estas cuestiones. El quejoso tiene su derecho para venir a la oficialía de partes, llamar el 070, y presentar en la vía electrónica, en la página del ayuntamiento, las solicitudes, ¿no? Como que presentó las opciones que tenía el quejoso para esto. Bueno, derivado de esto, bueno, se dictó la sentencia, y bueno, en los conceptos de violación, el quejoso hace un… bueno, señala que se le violan los artículos octavo, primero, octavo y sexto de la Constitución, señala que debe de… que no se puede acotar, que no se puede limitar el derecho de petición, que este debe de ser interpretado progresivamente, como lo mandata el artículo primero constitucional. ¿Qué es esto? Pide que se interprete que una petición vía Twitter, en este caso particular, en este amparo, vía Twitter, que sea interpretado, que sea reconocido como un escrito formal de estos escritos que vienen, bueno, desde… desde la concepción de nuestra Constitución, entonces, que se ha interpretado de esa forma. ¿Qué pasa? El juez de distrito… bueno, la juez de distrito, perdón, lo que hace es negar el amparo, básicamente diciendo… Sí está bien, o sea, sí presentaste con los requisitos legales, con los requisitos que se necesitan para ejercer el derecho de petición, que sea por escrito, que sea respetuoso, que sea… bueno, que sea por escrito en una plataforma digital, ahora ya existe la posibilidad, que sea dirigido a una autoridad en particular y que exista la certeza de que la autoridad recibió tu petición, porque si no existe esa certeza, bueno, no existe la omisión, como tal, y que también señale un domicilio, un lugar donde pueda ser notificado de esta respuesta. Entonces, al hacer el análisis del acto reclamado, la juez arribó a la conclusión de que, bueno, los primeros requisitos que fuera por escrito en un medio electrónico, sí se corroboró, porque estaban los tuits de este quejoso, que fuera de manera respetuosa, bueno, claro, porque no advirtió ninguna ofensa, ningún insulto, y bueno, y que fuera dirigido a una autoridad en particular, quedó perfectamente acreditado al ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué pasó? El cuarto requisito lo tuvo como no satisfecho, dijo, no es suficiente que contemos con las capturas de pantalla que me presentaste para acreditar que sí mencionaste al ayuntamiento de Guadalajara, que sí enviaste el mensaje privado, porque no existe en la normativa del ayuntamiento la posibilidad de que por Twitter se puedan hacer las, ¿cómo se llama? Las peticiones, ¿cómo se llama? Una vía normativamente prevista, ¿no? Digamos. Sí, quiso limitarlo a, si no está en la normativa, si no está en la ley, en algún reglamento. Tiene que haber una mención expresa en el criterio de la jueza de distrito. Exactamente, en ese criterio. Y eso lleva a que la sentencia no otorgue el amparo. Sí, le negaron el amparo. ¿Por qué? Porque no, como tal, no fue violado su derecho de petición, porque no fue una petición que cumpla con los alcances, con los extremos del artículo octavo constitucional. Bueno, y conforme con esto, presenta su recurso de revisión, alegando que, bueno, que la interpretación que realizó la jueza de distrito, ya Guillermo nos platicará más a fondo cómo estuvieron los agravios y cómo fue el, bueno, y ya las respuestas de fondo que se están dando en la revisión, pues en contra de esta sentencia vino al recurso de revisión. ¿Por qué? Bueno, porque le pareció que la interpretación que hizo la jueza del artículo octavo constitucional, pues fue completamente incorrecta, ¿no? Regresiva, incluso. Sí, que él había argumentado, y lo hace notar mucho, ¿no? El tema de la progresividad. Exacto. Él menciona en su escrito, dice, a ver, las tecnologías de la información, como van avanzando, como van transformando la vida en sociedad, como vamos avanzando a la velocidad que vamos avanzando, no podemos quedarnos rezagados. Y bueno, y por eso pide una interpretación progresiva de este derecho. Y bueno, para que llegue aquí a la Suprema Corte, el tribunal colegiado, al analizar los agravios, al analizar la litis, consideró que era necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el interés excepcional que podía tener este asunto, ¿no? Y bueno, claro, ya vimos que sí tiene un interés trascendental para el orden jurídico nacional. Vaya que sí. Por ello, la primera sala decidió atraer el asunto para resolverlo. Y bueno, ya fue Guillermo quien le tocó proyectar este asunto. Así es. Muchas gracias, Carlos, por esta síntesis tan clara. Guillermo, Guillermo López Andrade, a ver, vamos a platicar evidentemente de este punto que apuntaba Carlos, que me parece extraordinariamente importante, de cómo leer los derechos en sociedades tecnológicas, en uso cotidiano de este tipo de herramientas por muchos de nosotros. Pero antes quiero detenerme en una parte de la sentencia que me pareció extraordinariamente bien trabajada y que se ve que, pues aquí le metieron muchas horas, ¿verdad?, a esto que es la parte de antecedentes del derecho de petición. Porque uno pensaría, oye, pues el derecho de petición a lo mejor viene de 1917 o algo, pero aquí hay antecedentes muy remotos. Estamos hablando de siglos y siglos y lo que se observa en la exposición, y ahí es donde te pido, Guillermo, el comentario, pues es que el derecho de petición ha venido acompañando el desarrollo de los ordenamientos jurídicos en la antigüedad, en la modernidad o en el surgimiento de la modernidad. Y en nuestro mundo contemporáneo, es una, la lectura de la sentencia lo que traza con gran claridad es una omnipresencia o persistencia de este derecho que a veces, pues yo no sé si no le damos importe, digo, frente al cúmulo de jurisprudencia que suscita el debido proceso, el artículo 16, la garantía, fundamentación y motivación, pues uno diría, oye, pues el derecho de petición, pues a lo mejor no tiene sentido, pero caramba, uno lee la sentencia y dice, oye, esto es muy importante, ha estado ahí. Cuéntanos, Guillermo, por favor. Bien, gracias. Y para llegar precisamente a la justificación de ese exhaustivo estudio histórico que contiene el fallo, debo comentarte, Miguel, que fue una decisión complicada, porque teníamos un problema fáctico que podría para muchos haberse resuelto de manera más simple a la luz del contexto tradicional bajo el que se ha explorado el derecho de petición. Ya bien mencionaba Carlos Gudiño cómo nace esto, dos solicitudes, una de información, otra prácticamente una denuncia, otra de una obra pública. Y bueno, una postura muy respetable desde luego de la jueza de distrito, que dice precisamente, hay varios elementos por los cuales casi concedo el amparo, porque así leo la primera parte de la sentencia, pero de pronto se frena y dice la jueza, como bien se anunciaba, no puedo concederte el amparo porque la autoridad no ha institucionalizado en su normatividad esta forma de dar respuesta a las peticiones, la vía electrónica y menos aún la vía a partir de la plataforma de Twitter. Entonces, examinando estos problemas, si la primera sala va a traer un asunto de estas dimensiones, pues era una gran oportunidad para reexaminar el derecho de petición. Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Es un artículo octavo que contiene este derecho de petición, que no ha sido reformado al menos desde 1917. Entonces, no nos bastaba quedarnos, digamos, con inclusive la doctrina de la quinta época, de la sexta época para acá, teníamos que examinar toda la evolución. Y eso nos fue llevando un poco más atrás y hubo un momento en donde había que decidir a ver qué es el derecho de petición, cómo nace el derecho de petición, qué alcances tiene el derecho de petición, sobre todo qué importancia tiene el derecho de petición. Y aquí apunto, es un derecho fundamental para el ejercicio de muchos otros derechos. Tiene carácter instrumental también, ¿no? Por supuesto. Gracias al derecho de petición, por ejemplo, se logró dar fuerza al movimiento para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Gracias al derecho de petición en Australia y otras naciones, se logró respetar el derecho al voto de la mujer. Entonces, es un derecho que impulsa, es un derecho que forma parte, digamos, de esta participación ciudadana en las decisiones públicas. Por ahí, inclusive, hay alguna pequeña transcripción que se hace de la postura de don Mariano Otero respecto al derecho de petición. Oye, que por cierto, estaba leyendo esa parte de la sentencia y dije, fíjate, en Guadalajara, pues Mariano Otero, bueno, en Jalisco. Claro. En Jalisco, la figura de Otero es muy importante, para todo el país lo es, pero sé que en Jalisco le tienen un especial aprecio, pues por muchas razones biográficas del propio Otero, etcétera. Y leyendo la sentencia a Guillermo Carlos, pensaba yo, este sí es un argumento de mucho peso para las autoridades del ayuntamiento de Guadalajara, pues citando nada más que a don Mariano Otero. Y bueno, fue casual que llegamos a él, pero en efecto tiene un impacto muy fuerte el mensaje que él da, porque parte, digamos, de la vida democrática, nosotros tenemos muy claro que el ciudadano tiene el derecho a votar, el derecho a ser elegido, en fin, pero también tiene el derecho a formular peticiones a la autoridad. Y ahí es donde nos vamos a toda la historia, rastreamos el derecho a petición hasta donde fue posible, en los egipcios, en el imperio chino, la dinastía china, por ejemplo, el monarca, el emperador salía del palacio, a veces a campaña, a guerra, a alguna otra circunstancia, y había unas columnas en las cuales los ciudadanos podían dejar peticiones que a su regreso, pues el monarca se veía obligado a responder y recibía a las personas. Estaba el tema de las audiencias, las audiencias públicas eran precisamente para escuchar a la gente, para ver qué peticiones tenían. En el imperio romano, por ejemplo, las rescriptio eran las fórmulas que se utilizaban también por los emperadores romanos para dar respuesta a las inquietudes, quejas, denuncias de los ciudadanos, y se le daba una importancia tremenda. Llegamos, desde luego, a la Carta Magna, 1215, y ahí, bueno, con un concepto a lo mejor más acotado para escuchar, digamos, los reproches de la nobleza, era una vertiente del derecho a petición, pero finalmente se incluye también ese derecho para poder hacer estos reclamos un poco en vía de reparación de daño, pero existía esa vertiente también en esta Carta Magna. Y de ahí tomamos muchos elementos para ir dando contexto, noción al derecho a petición, cómo se desarrolla inclusive en la monarquía española, cómo lo contempla en cierta forma la Constitución de Cádiz y cómo se va introduciendo al sistema jurídico mexicano en toda su evolución. Hay una etapa por ahí preocupante donde sí se... un poco más con dirección hacia la prensa, pero se empezaba a atacar, digamos, el que tenía que venir firmado porque de otra manera se sospechaba de las peticiones. Pero fuera de ello, casi siempre fue darle un entendimiento progresivo, creciente, cada vez mayor importancia al derecho de petición. Y bueno, simplemente en este momento me quedaría justificando el porqué era para nosotros importante entender la historia del derecho de petición, que es un derecho más complejo de lo que parece, que es un derecho instrumental, como bien lo mencionas, y que por supuesto es un derecho que teníamos que reexaminar a la luz de esta invitación del quejoso de analizarlo progresivamente y, por qué no, a la luz de las tecnologías que hoy facilitan muchas cosas. Sin duda. Oye, nada más para recalar en la larga lista que ahorita acabas de sintetizar de manera magistral, Guillermo, de antecedentes, en la sentencia, y me gustó mucho, me gustó mucho porque, bueno, evidentemente a todos los que estamos aquí nos fascina y nos interesa la historia constitucional, hay una cita del debate constituyente en Querétaro y una intervención del diputado Pastrana Jaimes, bien interesante, donde incluso él, entiendo, esa es mi interpretación, a lo mejor me cago, pero entiendo que le reclama a la Asamblea que el derecho de petición se tenga que ejercer por escrito porque en ese entonces el papel era muy caro, ese es el argumento de él. Y entonces dice, hay dos observaciones, el costo del papel por un lado y el tema de qué pasaría si llega una petición por escrito y tiene faltas de ortografía, ¿no? También se señala. Hoy habla de tú, también había esa preocupación. Entonces, siento que el hecho de que la sentencia haya sido tan cuidadosa en toda esta narrativa, porque ahorita lo sintetizaste en muy poco tiempo, pero en la sentencia lleva muchas páginas de esto, estamos hablando de que la sentencia cita norma por norma, transcribe la norma, explica la norma, o sea, estamos hablando de un trabajo muy, muy importante, quizá me atrevo a decir, no quiero que nadie lo tome mal, pero estamos ante la sentencia que con mayor profundidad en la historia del Poder Judicial de la Federación analiza el derecho de petición, así lo quiero calificar. Y el hecho de que se llegue en la narrativa histórica a ese punto toral de la historia, ya no del derecho, de la historia de México, que es el Congreso Constituyente de 16-17 en Querétaro, me parece extraordinariamente importante. Por eso, Guillermo, te pido un comentario nada más para cerrar esta parte, porque vale la pena destacarlo. Y es que precisamente la intervención que comentas y el debate que se da en esa sesión fue, ¿cómo llamarlo?, el punto clave para podernos orientar hacia una decisión que concediera el amparo, revocara, digamos, la negativa y concediera el amparo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se ha analizado este artículo octavo de distintas formas, pero a veces de una manera más segmentada. Y la verdad, en esa discusión que tuvo el Constituyente en 1917, me parece que se da una interpretación muy armónica entre los dos párrafos del artículo octavo. ¿Por qué? Porque en el primero, pues sí se menciona que existe el derecho a formular peticiones por escrito de forma pacífica, en fin. Y parecería que solamente se pueden responder las peticiones si están formuladas de manera escrita. Entonces, ahí alguien podría decir, no, si no vienen escrito en el papel con firma, tamaño caro, oficio. Que, por cierto, yo pienso que esa fue la interpretación que tradicionalmente se dio. Exactamente. Y también en eso creo que tenemos que ser muy respetuosos, como es obvio, con el criterio de la jueza distrito. Porque, digamos, la jueza distrito un poco se orientaba hacia una interpretación que sí tenía precedentes. La doctrina sí estaba. La doctrina jurisprudencial así estaba, ¿verdad? Sí. O sea, tampoco... Mira, para nosotros fue importantísima esa parte del debate. Porque cuando alguno le contesta y dice, bueno, es que hay que mirar al segundo párrafo y el segundo párrafo dice, a toda petición va a recaer un acuerdo, a toda. Y entonces, digamos, tranquilizan estas inquietudes diciendo de que no importa si no viene en papel, que en efecto era bastante caro. Y, bueno, hablaban de 50 centavos o un peso. Estaba citado el costo, ¿verdad? El costo incluso. Sí. Y también se dice, bueno, es válido que también si una persona llega ante una autoridad sin documento alguno, externa verbalmente su petición y quizás, pues no está obligada la autoridad a memorizar lo que se le dice. Pero, bueno, la solución es que levante un acta y que en ese acta se asiente la petición y que eventualmente se le dé respuesta. El tema del papel, por cierto, siempre ha sido preocupante en el mundo del derecho. Hay otro fallo, ojalá algún día exista la oportunidad de platicarlo, en el que examinábamos la llamada mano de papel. Por ahí se decía que a ninguna persona acusada se le debería denegar una mano de papel para que pudiera defenderse. simplemente, inclusive, bueno, hay narrativas de cómo venía el papel de España, unos barcos que se hundían y todo para aquel factor que permitía no nada más que los escritos judiciales, sino las propias actuaciones judiciales se realizaran en determinado papel. Por eso yo creo el constituyente del 17, pues, en esta preocupación. Y sí, hay que admitir que en ese contexto, en ese entonces, pues, no estaba en la concepción del constituyente originario la plataforma Twitter. No, no, no. Lo aceptamos. Ni internet, ni Facebook. Ni Facebook. Bueno, ni teléfono vaya, ni radio, ni televisión. Claro. No, es otro mundo, pero allá hay una pista. Por supuesto. Esta cuestión que apuntas, me parece que de alguna forma la sentencia destaca el hecho de que el trabajo del Congreso constituyente le dice cosas a la Suprema Corte en el siglo XXI y que hay que honrar ese mensaje. Por supuesto. Me parece que es muy sensible, por decirlo de esta manera, la Corte, al mensaje que proviene de ese México de principios del siglo XX, pero que en lo nominal, en lo textual, pues, es el texto vigente. Claro, y que además reiteró, yo creo, con más fuerza lo que ya se había dicho en la Constitución del 57 y en otros instrumentos que se narran en la sentencia. Los antecedentes. Bueno, déjenme hacer una pausa. No se vayan. Estamos platicando con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 245-2022 y la comprensión moderna que se debe tener por parte, al menos, o así se interpretó, del Poder Judicial de la Federación, del derecho de petición, ahora a través de las redes sociales. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para continuar en este diálogo con nuestros invitados acerca del amparo en revisión 245-2022, la comprensión contemporánea, la comprensión moderna del derecho de petición. Y para ello, para seguir abundando en los conceptos que la sentencia contiene, Carlos Garduño, te planteo lo siguiente, ¿qué es una petición? Porque justamente antes del corte, Guillermo nos decía, bueno, el papel o no el papel, el segundo párrafo a toda petición, y forma parte de la exposición tan puntual, tan amplia de la sentencia, el plantearse eso, y yo lo que te quiero pedir es que fueras tan amable de explicarlo para el auditorio del programa. Mucho gusto, Miguel. Sí. Una petición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una petición? Bueno, es precisamente que un ciudadano pueda acercarse a una autoridad, municipal, estatal, federal, pueda acercarse a una autoridad, a solicitar, pues, lo que sea, que esté en las facultades de esa autoridad, ¿no? Pensaba en algunos ejemplos. Entonces, ejercemos nuestro derecho de petición cuando vamos a, valga redundancia, vamos a pedir un, van a tramitar una licencia, ¿no? Vamos a pedir, a ver, Estado, por favor, dame cuáles son las, los requisitos que tengo que cumplir para poder operar un vehículo automotor. Entonces, eso puede ser verbal, uno llega a la ventanilla, señorita, me puede decir cuáles son los requisitos para esto. Ah, sí, ahí está, ahí está agotado, ahí se está viviendo, ahí está respirando el derecho de petición. Entonces, yo definiría, sí, la petición como cualquier, pues, sí, cualquier acercamiento que pueda tener un gobernado hacia el Estado para solicitar cualquier cosa dentro de su competencia, ¿no? Te lo preguntaba, Carlos, porque además, incluso tú mismo nos haces favor de compartirlo al inicio, en tu comentario inicial, en los tres tweets, que dos son a través, bueno, del, digamos, del timeline público y uno a través de mensaje directo, pero la persona que luego acude en calidad de quejoso a la vía de amparo plantea cosas muy diferentes. Claro. Plantea, ejerce tus facultades de supervisión de vía pública, porque estos cuates andan poniendo aquí y apartando lugares. Oye, ponme pavimento hidráulico porque no sé qué, que es otra cosa diferente, ¿no? O sea, benéficiame con una obra pública, ¿no? Porque además yo vivo ahí. Exacto. Tú nos decías el comprobante de domicilio, ¿verdad?, que también se transmite para conocimiento de la autoridad a través del mensaje directo, y luego alguna pregunta que hacías sobre cuánto había costado el paso. Si nos fijamos, pues son tres cosas distintas. Completamente. Por eso tiene sentido que la sentencia nos deje muy claro, Carlos, pues de qué hablamos cuando hablamos de petición, ¿no? Ahí es donde... Sí, es ejercitar el accionar del Estado. Es como bien lo decías, y lo que pasó con este quejoso fue, oye, Estado, por favor, ejerce tú tus facultades, ejerce tu autoridad sobre estas personas que están... Bueno, yo te estoy diciendo la denuncia de estas personas que están violando la ley, están... Sí, pues están violando la ley, están apartando los lugares famosos, mal dicho, tal vez, viene bienes, ¿no? Los viene bienes, sí, sí, la cultura popular. Mira, que mucha gente los, bueno, mucha gente los ve con malos ojos, otras personas los ven como, bueno, es una persona tratando de hacer, de sobrevivir. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero sí, en un primer lugar, en un primer momento es, oye, Estado, oye, Ayuntamiento, por favor, ejerce tu autoridad. Y después, ríndeme cuentas, muy importante, quiero rendición de cuentas, quiero saber cuánto te gastaste en eso. Eso es democracia pura, eso es democracia en funcionamiento, vaya, ¿quién estaría dispuesto a negar un ejercicio de rendición de cuentas en un Estado democrático? No, transparencia es esencial para un Estado de derecho democrático. Oye, llega la petición, así entendida, como ahorita nos lo acabas de plantear, creo que de manera suficientemente amplia, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer la autoridad en términos constitucionales? Pues tiene que dar una respuesta, o sea, tiene que dar, está obligada la autoridad a siempre dar una respuesta. Siempre. Siempre. Tiene que dar una respuesta. Tiene que haber una respuesta. Una respuesta. Ojo, no tiene que ser en el sentido que quiere la persona que hace la petición. No tiene que decirle que sí para ponerlo en términos de... No tiene que decirle, sí, en este momento voy a quitar a estas personas. Sí, mañana están los camiones de obras poniéndote el concreto hidráulico. ¿Eso no forma parte del derecho de petición? No. El derecho de petición se agota en un primer momento como un recibí tu petición, la canalizo al área correspondiente, te informo que, por ejemplo, en el caso de la rendición de cuentas, de las cuentas, te informo que puedes presentar en la plataforma de transparencia tu solicitud de acceso a la información. Te digo cómo. Esa es una respuesta. Sí. Entonces, sí. Porque, bueno, en muchos casos, en muchos asuntos, en la gran mayoría... Bueno, en muchos asuntos, no voy a atreverme a decir la gran mayoría, pero en muchos asuntos de derecho de petición en amparo indirecto, cuando se da una respuesta, por ejemplo, muchos en el informe justificado, la autoridad responsable da respuesta. ¿Ahí mismo? Sí. Ya se fueron al amparo, ya mejor respóndele. Es cierto el acto reclamado, en tal fecha presentó escrito, en tal fecha vía telefónica, en tal fecha hizo esto, pidió a esto el quejoso, y aquí está mi respuesta, la anexa a la respuesta. Una respuesta que, bueno, puede no estar de acuerdo el quejoso con esa respuesta, que ya sería materia, bueno, de otro juicio, de otra cuestión. Pero sí, es muy importante recalcar que... Y al auditorio recalcar que esta respuesta no debe de ser siempre en el sentido favorable al escenario. Sí, porque si no estaríamos generando una expectativa en quien se está escuchando... Sí, sí. ...que no necesariamente tiene cobertura constitucional, o incluso la interpretación... Exactamente. ...que del artículo octavo de nuestra Carta Magna ha hecho el Poder Judicial Federal. Exacto. Entonces, sí, es muy importante especificar eso, porque... ¿Qué puede pasar? Como bien lo dices, se crea esta expectativa, entonces... Bueno, violó mi derecho de petición porque no me entregó las placas el día que las pedí. Bueno, hace un momento. Llegaste a pedir las placas y se te contestó. Tienes que hacer este pago de derechos, tienes que llenar estas solicitudes, tienes que hacer estos trámites. Al informarle cuáles son los trámites que tienen que realizar, ya se agotó ese hecho de petición. Bueno, cuando pidió las placas, ¿no? Sí, sí, sí. Tomando este ejemplo de movilidad, pues, en temas de movilidad, son pasaportes también. El Estado está obligado a darte un pasaporte. Sí, correcto. ¿No? Como esa identificación que tienes como protección en el extranjero, ¿no? Como esa capa protectora que tiene el Estado para contigo. Entonces, pero también, uno no puede llegar a la oficina de relaciones exteriores y decir, quiero mi pasaporte. No. ¿Y usted quién es? ¿Quién es? ¿Tiene usted que identificar? Enseñeme su acta de nacimiento, su curva, fotografías. Bueno, antes eran llevar fotografías, el pago de derechos correspondiente. Vamos. Pero esa respuesta que me daría la persona que está en el módulo de informes, ya, con eso se agoto ese derecho de petición. Ya después tengo que cumplir con los trámites para obtener mi documento, ¿no? No es poco el hecho de que te contesten. Ahora, en esa tesitura, Guillermo, la siguiente pregunta que hace el desarrollo argumentativo plasmado en el fallo es, ¿se puede, en estos términos que Carlos ahorita acaba de precisar, obtener la satisfacción del derecho fundamental de petición a través de vías electrónicas, que por cierto ya forman parte de la cotidianidad de millones de personas? No es que podamos permanecer en la ignorancia o de forma, pues, un tanto ciega, pensando, no, no, esto es una cosa marginal, unos cuantos por ahí, gente que tiene mucho tiempo libre. No, 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 a ver, ahí están millones de personas. ¿Se puede? La respuesta te anunció es sí, Miguel, pero por supuesto el fallo explica algunos contextos en los cuales este sí se puede materializar. Efectivamente, y no en todas las situaciones. Esto es, no negamos que puedan existir en las redes los llamados robots, ¿no? Los bots, que pueden existir también intentos a lo mejor hasta de atacar una cuenta con información falsa, que puede haber muchos fenómenos que buscan, llamemos, obstaculizar la función de la autoridad. Y comento esto porque una de las principales preocupaciones que se tuvieron cuando se estaba construyendo el fallo, y que debo confesar, inicialmente se veía difícil dar esa respuesta afirmativa a este cuestionamiento, era, ¿tendrá la autoridad la capacidad de dar respuesta a los millones o miles de peticiones que puedan llegar? La plataforma tecnológica en concreto, Twitter, está habilitada para poder servir de canal de comunicación, tanto verificando quién hace la petición, cómo, a quién va a dirigir y quién contesta. Había bastantes interrogantes, bastantes preocupaciones, inclusive al nivel, ¿qué pasa si un servidor público tiene una cuenta personal de Twitter? Es servidor público, pero tiene su cuenta privada. ¿Está obligado a responder las peticiones que se hagan por ese conducto? Y bien, todo eso va construyendo un proyecto, se da después una discusión muy interesante, donde se puede acotar el uso de las redes sociales para atender peticiones de la siguiente forma. Punto número uno, tenemos que saber quién está haciendo la petición, tiene que estar claramente identificada. No abundamos en el fallo de si era posible o no responder peticiones anónimas, por ejemplo. No se quiso profundizar en ello porque parte de la premisa del fallo es resolver un caso concreto. Eso quedó muy claro reiteradamente en la sentencia. Nada más para abundar aquí, entiendo que en la sentencia, enfocando la argumentación a resolver el caso concreto, sí se da por hecho que el usuario está identificado. Por supuesto. O sea, porque, vaya, la cuenta, detrás de esa cuenta hay un ser humano identificado. Eso lo podemos tomar como premisa de la sentencia, ¿verdad? Lo tomamos como premisa de la sentencia en dos sentidos, porque, uno, evidentemente, cuando acude al juicio de amparo, pues ya tenemos mucha claridad de que hay una persona detrás de la petición que se formuló a una autoridad. Dos, ya en las evidencias que se aportan al juicio, destaca el informe que rinde la autoridad y que en ningún momento niega que recibió la respuesta de una persona, del quejoso en concreto. Entonces, sí teníamos la presunción de tener una persona cierta que había hecho la petición ante la autoridad y eso para el fallo es importante. Pero más allá de este punto de partida, pues era indispensable corroborar que la petición había sido recibida por la autoridad. La autoridad nunca negó que había recibido la petición a partir de la plataforma de Twitter. Todos los argumentos de la autoridad fueron una petición vía Twitter, un tuit no puede activar toda la maquinaria del Estado para dar respuesta a una petición. Finalmente, había una afirmativa que confirmaba la certeza de que había una petición y que la petición había sido recibida. Tres, había peticiones concretas, esto es, no era un diálogo, una conversación trivial, había peticiones específicas. Ya lo decía Carlos Gudiño, había, podríamos decir así, una queja, el ciudadano, yo acuso. Había también una postura del ciudadano, yo deseo o quiero o pido una obra, porque en otra colonia sí se pavimentó así y la mía, ¿no? Y por supuesto había una inquietud, yo quiero información. Entonces, no era simplemente pues una crítica, una conversación que posiblemente no habría meritado una respuesta. O sea, había peticiones específicas. Además de eso, pues la autoridad tampoco niega ser titular de la cuenta, que era una cuenta usada además para fines institucionales. Otro elemento importante, esta cuenta no se usaba únicamente para fines de difusión. No era meramente informativa, como existen muchos portales que no hay que negar que las autoridades pueden usar todas estas plataformas tecnológicas para comunicar, para interactuar con la gente. Y eso es válido. El problema surge, y es donde se va construyendo la ratio, la decisión fundamental de la sentencia, es que la autoridad hace uso reiterado de la plataforma para dar respuesta a muchos ciudadanos. Y están las evidencias donde la autoridad le contestó a otra persona que hizo una denuncia muy parecida a la del quejoso en cuanto a algún problema en vía pública y le contestan, ya se mandó una visita. A otra persona que hace una petición, llamemos de transparencia, una solicitud de información, hay evidencia de que la autoridad daba datos, daba informes. Bueno, había hasta prevenciones, esto es, requerimientos a los ciudadanos de decirle, te puedo contestar, pero dame un domicilio. Al final, ¿por qué a este ciudadano que usa una plataforma que otros han venido comúnmente usando para hacer peticiones y que son respondidas, por qué no se le daba una respuesta? Este era, yo creo, su reclamo, un reclamo muy legítimo, muy válido. Y bueno, finalmente, pues me parece la sentencia sirve para cumplir esta muy válida, pues también petición ciudadana, que es el propio juicio amparo, se vuelve una segunda petición para asegurar el cumplimiento de otros. La garantía de las garantías. La garantía de las garantías. Bueno, a ver, regreso contigo, Carlos Gardoño, porque es muy importante, decía Guillermo, en el primer bloque del programa, el artículo octavo no ha cambiado en su texto, en su literalidad, pero aquí lo que vemos en la sentencia es una interpretación de ese texto que da uno o dos o cien pasos adelante en el tiempo y dice, vivimos en el mundo en una era digital, nos relacionamos entre nosotros a través de las redes sociales, pues ahí también debe haber una expresión de derechos humanos, como puede ser la de un nuevo discriminación, o en fin, pero para efectos del programa, el derecho de petición. ¿Cómo llamarle a esto? ¿Esto es una interpretación progresista? ¿Esto es, decía el propio quejoso, principio de progresividad? ¿O cómo entenderlo? Pues, bueno, a mí, yo debo decir, sí, este es un artículo que, bueno, de los pocos artículos que no ha sufrido reforma alguna, y eso demuestra, como lo decía Guillermo, el proceso deliberativo en el Congreso, en el Constituyente, nos dio, en mi opinión, uno de los artículos más bonitos que tenemos en nuestra Constitución, un artículo atemporal, es un artículo que va, sin necesidad de reformarlo, va evolucionando conforme va evolucionando nuestro país. Entonces, mi primer comentario sería, me gusta mucho este artículo, porque es un artículo cuasi perfecto, que no necesita ser reformado para ir evolucionando a la par de, o tratando de alcanzar la evolución de nuestra vida en sociedad. No, es un artículo que se puede leer y se puede aplicar conforme va cambiando la sociedad. Ese sería este primer comentario. Y, bueno, también, ¿qué es lo que yo podría también comentar acerca de esto? Es, tenemos un artículo que ha podido, bueno, y la interpretación, perdón, la interpretación que realiza Guillermo en su proyecto es, a ver, conscientes de la evolución y de la evolución tan rápida que están teniendo las redes sociales. Bueno, todas las tecnologías de la información, no solamente las redes sociales. Todos los avances tecnológicos que estamos teniendo, cómo se está transformando la forma de interactuar, incluso, a ver, ya lo vivimos durante la pandemia. La pandemia nos obligó a redefinir cómo es una vida laboral, cómo interactuar con nuestros compañeros de trabajo vía Zoom, bueno, plataformas como Zoom o como Teams o como estas videollamadas, ¿no? Este, la realización de audiencias, la realización de las propias sesiones del pleno y de las salas. Fue un, a ver, conscientes del contexto y conscientes de la evolución, pues vamos adaptándonos, ¿no? Vamos adaptando, este, nuestro trabajo. Y, bueno, ya vimos que, bueno, se pudo trabajar a distancia y se están haciendo ciertas cosas. Y, bueno, adecuaciones, obviamente, adecuaciones legales para poder admitir esto. Pero, entonces, la interpretación que realiza la sentencia es, es una interpretación progresiva, es una interpretación progresiva, dándole al artículo esa, pues, perpetuidad. Dándole una perpetuidad al artículo, es cuando... Una perpetuidad ahora aplicable al siglo XXI. Claro. Con una lectura de la vida moderna de millones de seres humanos. Por eso me gusta tanto el artículo, porque desde que fue concebido, digo, en ese momento no teníamos estas nociones de derechos humanos, de la progresividad de los derechos humanos, claro que no. Pero, sin embargo, lo tenía el artículo, lo tiene, es un artículo vivo. Lo permite. Lo permite, es un artículo que está vivo. En mi opinión, es un artículo que está vivo. Y esta sentencia es la mejor prueba. Sí. Oye, a ver, nada más, Guillermo, regreso contigo porque en este tenor de lo que Carlos ahorita acaba de exponer, la sentencia aporta un matiz, ya en la parte final, cuando dice, sí, sí se puede, pero también es necesario que esto se analice caso por caso. Y creo que ese matiz es importante para quienes están viendo el programa. De nuevo, lo decíamos hace rato, pues, panógena expectativas. Panógena expectativas porque, además, en la comprensión de qué son las redes sociales, hay también una dinámica impresionante. Ahora ya hay, pues, que sí, los chats, los chatbots, los programas de inteligencia artificial, redes sociales que están más orientadas a imágenes, no tanto a texto. Porque Twitter, efectivamente, pero Twitter es texto. Al final, escribes el tuit. No quiere decir que no se puedan subir fotos o videos, pero fundamentalmente un tuit, pues, es algo que uno redacta, que uno escribe. Y en ese sentido, la interpretación progresiva a la que aludía Carlos Garduño, es también reflejada en la sentencia con una gran responsabilidad de la Corte, en donde se cuida de no generar expectativas y de no cerrarse ella misma la puerta a lo que habrá de venir. Es decir, ¿qué redes sociales existirán en 10 años? Pues, yo creo que nadie de esta mesa lo sabe. Yo no, al menos, no tengo idea. ¿Cómo serán esas comunicaciones, esas peticiones en el año 2030 o 40 o 50? Pero, Guillermo, la pregunta sería, ¿hay esa sensibilidad en la sentencia? ¿Se dio cuenta la Corte de esto o no? Sí, y aquí debo subrayar, la sentencia fue enriquecida por la discusión entre las distintas ponencias y se externaron diversas preocupaciones para cuidar precisamente que este fallo pudiera tener suficiente respaldo para resolver el caso concreto que se nos planteaba sobre el uso de la plataforma Twitter por una autoridad en particular a partir del uso que dio esa autoridad a esa plataforma? Porque puede existir un caso diferente donde la petición se haga a otra autoridad que le dé un uso totalmente distinto a la plataforma, que no interactúe con los ciudadanos, que no esté usualmente respondiendo peticiones, que simplemente comunique avisos o informes, digamos, pero que no haga uso reiterado de la plataforma. Puede ser otra plataforma, a lo mejor no es Twitter, a lo mejor es cualquier otra de las existentes en el mercado tecnológico actual. Es importante decir, había la preocupación inclusive de que esta es una plataforma privada. Y sí, sí lo es, pero finalmente es una autoridad la que le da uso institucional. Y ese es un acotamiento importante en el fallo. Y permíteme, Miguel, que abunde un poco, porque sobre lo que decía Carlos Udiño, el artículo octavo, más allá de que no ha sufrido cambios, al menos desde el 17 para acá, aunque su esencia se ha mantenido mucho tiempo, la verdad es que no tiene ley reglamentaria. En varios países ha habido leyes reglamentarias, inclusive algunos países de Sudamérica, me parece es el caso de Colombia, han regulado el uso de las peticiones formuladas por medios digitales. Nosotros no tenemos una cuestión así. Existe, digamos, una libertad configurativa a nivel estatal, a nivel local, a nivel federal, eso creo que es bueno, y alienta que las autoridades puedan, cada una, como decía la jueza de distrito, pues sí quizás regular, no regular la red social, que es distinto, regular el uso que la autoridad da a la red social. Aquí lamentablemente no había esa regulación y regreso al argumento fundamental del quejoso. Yo no tengo que padecer la falta de regulación del Estado del uso de la red social. Si la viene usando, ¿por qué no me das la razón si la autoridad la ha usado para contestar a otras personas? Esas y otras tantas pequeñas preocupaciones, pero de mayor impacto, fueron consideradas en el fallo y se le da este matiz para dejar claro que solamente en este caso concreto, digamos, casos parecidos, podrá aplicar este precedente, pero desde luego se construye una doctrina que va a poder replicarse cuando así se estime en otros casos. Bueno, ahí está la cuestión. Guillermo López Andrade, Carlos Garduño Cicero, gracias, gracias a los dos por ayudarnos a entender esta importante sentencia. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!